¡Es hora de un nuevo Phantom Latino por aquí en Iversplay! Ok, básicamente soy Donkey. ¡No, por favor! ¡Te pagaré con bananas! ¡Nochi! ¡Sakurai! ¡Tiene un épico arpón! ¡Oh! ¡Hola, papá! Espera, lo intentaré de nuevo. ¿Qué onda, papá? Hijo mío... Tú corre. Yo me quedo. No me sigas. ¡Ok! ¡Smash! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! ¡Por favor, joder! ¡No me mates! ¡No! ¡Wiiing! ¿Aquí están todos? ¡No! ¡Aquí no hay nadie! ¡No eres nadie, Sakurai! ¡Absolutamente yo! ¡Eh! ¡Dime! ¿Dónde está Waluigi? ¿Dónde está Waluigi? ¡Aquí está tu Waluigi! ¡Aquí está tu Waluigi! ¡Ya puedes comprar el pase de temporada! ¡Aquí están todos! ¡Juego! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está tu Waluigi! ¡Aquí está tu Waluigi! ¡Étos ellos!